El voleibol, uno de los deportes más populares y hermosos a nivel mundial, donde podemos encontrar una gran variedad de deportistas muy hermosas, es que si hay muchas voleibolistas sumamente bellas, y por ello venimos con este top 5 de las jugadoras de voleibol más bellas del mundo, del 2024. Y si este video tiene mucho apoyo, vamos a hacer una segunda parte y probablemente también una tercera parte, todo depende de ustedes. Así que vamos, let's go. Número 5 Bárbara Dapik Comenzamos este top con una voleibolista de origen croata, que nació el 3 de noviembre de 1995, así que en estos momentos tiene actualmente 28 años. Ya es toda una mujer hecha y derecha, como decimos, pero vaya que es sumamente hermosa. Y bueno, cabe destacar que también es muy alta, mide un metro con 93 centímetros, probablemente es más alta que la mayoría de hombres que están viendo este video. Y bueno, a lo largo de su trayectoria pues ha jugado en 13 clubes, esto viene dado desde el año 2010, así que ya tiene una trayectoria de más de 10 años. Y bueno, en la cancha se desempeña como bloqueadora. Número 4 Natalia Goncharova Una voleibolista de origen ruso, aunque por cierto, ella nació en Kohl, Ucrania. Pero bueno, muy llamativo que juega para Rusia, bueno, cosas que suceden. Y bueno, ella nació el 1 de junio de 1989, así que esta mujer en estos momentos tiene ya 35 años. Y actualmente milita para el Dinamo Moscú, un equipo de Rusia. Y bueno, es alguien que también a nivel nacional con Rusia ha ganado básicamente todo. Desde campeonato mundial, juegos europeos, campeonatos europeos, lo ha ganado todo. Es que ha estado en lo más alto del voleibol femenino. Así que no solo es hermosa, sino que también tiene su talento. Número 3 Taiza Meneses En este tercer lugar venimos con una voleibolista de origen brasileño, que se desempeña en el club Mina, como central. Y sí, es una de las mejores a nivel mundial y una de las representantes más importantes de Brasil. A sus 37 años, sigue siendo importante pieza clave para la selección brasileña de voleibol. Así que podemos ver que su talento es de sobra y su belleza de igual manera. Esta mujer nació el 15 de mayo de 1987. Así que sí, como sabemos, ya tiene edad, pero sí, mucho talento también. Y de igual manera es muy alta, mide un metro con 96 centímetros. Y esta mujer pues nació en Río de Janeiro. Por eso lleva el talento para el voleibol también. Número 2 Yulia Gerasimova O Ulya Gerasimova, le dicen de ambas maneras en internet. Pero bueno, es muy guapa y es una voleibolista que hace un par de años se hizo viral por un video de TikTok. Así que es muy conocida, la verdad. Y sí, muy hermosa de igual manera. Y bueno, ella nació en Odessa, Ucrania. El 15 de septiembre de 1989. Así que en estos momentos tiene ya 35 años. Toda una mujer. Y bueno, no es muy alta entre comillas comparándola con sus demás compañeras. Mide un metro con 85 centímetros. Vaya es alta, pero... Pero hay más altas que ella. Y sí, es muy hermosa. No cabe duda que Yulia Gerasimova es sumamente bella. Y carismática. Número 1 Senra Gunes Sí, para muchos es la voleibolista más hermosa de la actualidad. Y también sí, es la más popular actualmente. Con más de 4 millones de seguidores en Instagram. Senra Gunes es muy bella y muy popular. Y la más alta de este top. Con un metro con 97 centímetros. Básicamente, dos metros de estatura. Y vaya que es de lo mejor, de lo mejor en el voleibol. Siendo una de las mejores bloqueadoras a nivel absoluto mundial. Y si juega para el Bakins Bank. Un equipo turco que por cierto es de los mejores a nivel europeo. Y no por nada, ella es jugadora de dicho equipo. Y sí, es hermosa. No se puede negar que Senra Gunes es bellísima.